Buscando y llegando, encuentro y no me salgo Pues ya no tengo límites, lo hago imprescindible ¿Qué sería de esta vez o aquella? Si toda mi vida hubiese sido una belleza Siento mi peso correr, el estado de mi mente No se echó todo a perder Busco remediar una cicatriz, legado espiritual Bellecencia espiritual me di Una saga creando la llaga terrestre Me quiero encontrar en el lado eficiente Perdí un tiempo, gané un sentido Estuve sentado, partido, resentido Escuchando el aire aprendí a elegir Y mis relatos ordenados comenzaron a regir La esencia está cerca de tu temor Destruye el imperio del gran tumor Algo se refleja y no es tu sombra Algo se refleja y no es tu sombra Hay una chica vestida de blanco Es inútil acercarse, su mente está girando Alrededor de una lengua que observa la lama La zorra es tan idiota que cae y cae No existe el viaje a tales pensamientos Justificar el vacío puede ser lento La nieve no es blanca, con eso te alcanza Me dijo tendrás que saberlo en la balanza Los grandes ojos de un dios negro Me influenciaron a fabricar cuero Pienso volver al lugar y romper la pared Que riendo creaste y ahogaste la fe ¿Por qué buscaste algo tan evidente? No te das cuenta, soy un ente Algo se refleja y no es tu sombra Algo se refleja y no es tu sombra De vuelta en la tierra mi carro cromado Oliendo el paisaje, el aire oxidado Una zorra se acerca y me ofrece su servicio Por cincuenta centavos, la hago mierda en el piso Y no pago, no es mi estilo y abusar es de yuta Y el que lo hace es un hijo de puta Sigo rondando, mi esterio explotando Mi mente tranquila en mi viaje pensando Hay una mano metida en la gente Y no es la de Dios, es la de algún dirigente Algo se refleja y no es tu sombra No es tu sombra Algo se refleja y no es tu sombra No es tu sombra Algo se refleja y 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 no es tu sombra